Bienvenidos, mi nombre es Carlos Alberto Merchampasado. Soy profesor de planta de la Universidad Pedagógica Nacional en la Licenciatura en Diseño Tecnológico y en la Maestría en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación. Me han invitado a hablar el día de hoy de los criterios para una pedagogía en casa. Bienvenidos. Bien, algunos de los criterios que vamos a tocar el día de hoy tienen que ver con tres aspectos fundamentales. El saber, las personas y la tecnología. Y esto integrado a los aspectos pedagógicos. Entonces, veamos. El primer criterio que hay que tener en cuenta es sobre los actores y el saber. Es necesario pensar qué competencias TIC tiene nuestro docente para diseñar materiales educativos, seleccionar recursos, integrarlos a actividades y, sobre todo, utilizar las plataformas tecnológicas disponibles para la universidad o para las instituciones educativas. Es necesario que nos preguntemos nuevamente en torno a la enseñabilidad del saber. ¿Cómo se aprende este saber? ¿Qué competencias son las que se desarrollan en este saber? ¿Qué se puede enseñar en cada grado? Entonces, ¿cómo se enseña en su disciplina? ¿Cuál es esa didáctica particular que debemos transferir a los ambientes computacionales? Teniendo en cuenta estos tres aspectos, podemos seleccionar la intencionalidad pedagógica de las actividades, el tiempo de trabajo y esfuerzo por parte de los estudiantes y el tipo de recurso que podemos seleccionar para desarrollar esta intencionalidad. Un segundo criterio tiene que ver con el conocimiento y las disciplinas. En el siguiente esquema, que ustedes pueden estudiar con más tranquilidad si le dan pausa al video, encontramos tres ejemplos de construcción de conocimiento. Un tercer criterio tiene que ver con el tipo de modelo que queremos implementar en nuestra aula virtual y en la selección de los contenidos. Tenemos cuatro, de acuerdo con Comey y Stephenson, tenemos cuatro modelos que están sustentados en dos variables. Contenidos y tareas controladas por el profesor o por el estudiante, y contenidos, procesos controlados por el profesor o el estudiante. Contenidos estos aspectos pedagógicos, podemos establecer un modelo comunicativo y un modelo didáctico que favorezcan tanto los procesos cognitivos como comunicativos de las personas. El modelo instruccional dictaría la forma en que la tecnología debe actuar, pero también el tipo de tecnología que vamos a emplear dictaría los modelos instruccionales. En esta medida, es importante que usted como docente, seleccione los contenidos más adecuados en relación a estos tres vértices. Modelo cognitivo del estudiante, modelo comunicativo de la interacción, docente-estudiante, modelo tecnológico en relación a los recursos y las diapositivas anteriores. Finalmente, es necesario pensar en la didáctica y los recursos. Entonces, en el marco de la didáctica, entendemos que todo conocimiento tiene un marco de carácter teórico y un marco práctico, productivo, procedimental en la escuela. Podemos aproximarnos en el marco de estos tres elementos que permiten vivenciar, elaborar, internalizar y transferir el conocimiento. Una, vivenciar, está más cercano a la ejercitación, elaborar, más cercano a la fundamentación, internalizar y transferir, está cercano a la aplicación. Estos cuatro procesos los propone Led Vygotsky en sus teorías pedagógicas. Así, podríamos tener seis formas de hacer clase. Una, que arranca por la fundamentación, pasa a la ejercitación y culmina con la aplicación, que es el modelo tradicional de la escuela. Le damos la teoría al estudiante, le ponemos ejercicios donde practica y adquiere esos modelos y finalmente le ponemos problemas que resuelve. Pero podríamos tener también una práctica en donde fundamentamos, colocamos problemas y el estudiante practica las formas de resolverlo o de inventar nuevos problemas. Finalmente, podemos partir de modelos como el AVP, en donde se plantea el problema y el estudiante puede ir a la fundamentación o a la ejercitación. El objetivo de este esquema es poder mostrar seis posibilidades didácticas en el desarrollo de contenidos en el aula virtual. Queda a decisión suya y de acuerdo con el modelo epistemológico de su asignatura, cuál sería el más adecuado. Por último, los recursos didácticos. Aquí, si usted tiene la pantalla, podrá escanear el código QR que está allí y acceder a una página de Perprix donde hay una serie de contenidos y de recursos tecnológicos para el desarrollo de los ambientes computacionales. Esperamos que esta pequeña y breve píldora pedagógica sobre la pedagogía en casa le ayude a usted a tomar decisiones sobre el diseño de sus ambientes, el diseño de sus actividades y las formas de evaluación y aplicación. Gracias. 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 Gracias.